He escuchado, he leído y también he visto el sentimiento en el país. Sé que hay gran preocupación por el empleo, frustración por la difícil situación económica, angustia por el COVID-19, molestia e incertidumbre por la situación que vivimos. Esos sentimientos los compartimos quienes hoy nos toca estar en el gobierno. A todos nos duele por Costa Rica. Acojo con humildad el llamado de los sectores democráticos de la sociedad. Atendiendo el llamado de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, así como de las cooperativas, los sindicatos, los empresarios, el sector agropecuario, los solidaristas, la academia y los sectores religiosos, hoy hago una convocatoria a los distintos sectores que respaldan las vías institucionales para que abramos un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que afronta el país. En ese diálogo me involucraré personalmente. Entendiendo el sentimiento que existe, pero además la necesidad de tomar acciones viables, el gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial. Esto con el fin de dialogar y balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación. Hay opciones y propuestas, y aún hay tiempo para hacerlo, pero ese tiempo no es ilimitado. Lo peor sería no hacer nada y que solo esperemos a que una crisis más grave nos golpee, como la ocurrida hace 40 años. Las personas en condición de pobreza o en mayor vulnerabilidad no deben verse afectadas. Además, es importante recordar que el gobierno no ha planteado la venta del ICE, del INSS o de los bancos públicos. Asimismo, el gobierno redoblará los esfuerzos para reducir el gasto público a fin de asegurar una propuesta balanceada. Con dolor, he visto los focos de violencia y vandalismo desatados en los últimos días. Violencia y vandalismo que categóricamente condenamos, porque nada de eso tiene que ver con el ideal de paz de nuestra democracia. Esa no es la ruta costarricense. Los bloqueos que golpean a nuestra gente, a nuestra producción y ponen en riesgo vidas, deben de cesar ya. Hago un llamado a quienes se han manifestado de buena fe a que levanten los bloqueos. Cualquier grupo sectorial con una agenda particular tiene las puertas abiertas para trabajar sus temas específicos. Pero no usando la vía del bloqueo o la violencia. No se debe dañar la actividad económica incipiente que estamos tratando de impulsar con el modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida, con miras a recuperar el empleo en todas las regiones. El año 2020 es uno de los años más difíciles en décadas, pero saldremos adelante. Mi administración ha afrontado muchos momentos difíciles, pero ha sido por nuestra actitud de no patear la bola y más bien de resolver los problemas de fondo. Esta situación también pasará y lograremos estar mejor. Es momento de que las diferentes voces que creen en la democracia y que aman a este país se manifiesten por y para la democracia, para la paz y para la ruta de los acuerdos. Una vez más, agradezco las oraciones por Costa Rica. Estas también nos ayudarán a salir adelante. Gracias por ver el video.